Un mancho de las ambas bolitas, hecha pa' la mamá. Mamá, yo. Por la cuesta de los cartales Cerca del cerro de la vía Que estaba el rancho donde he nacido Que ahora la pena no más será Que estaba el rancho donde he nacido Que ahora la pena no más será Mi madresita, ¿qué tal no quiero? No solo Dios sabes que encontraré Viviré al besarlo por su hijo un grato Un triste día y ya se fue Cantando el cuento del alma A mi viejita recordaré Porque para ella le hice esta samba Para esa samba que no olvidé Porque para ella le hice esta samba Para esa samba que no olvidé Pensar que por una china A mi viejita abandoné Y en mi regreso vuelvo tan solo Con el recuerdo de gran querer Con el recuerdo de gran querer Ay, palomita que vuelvo tan lejos Lleva un mensaje en el corazón Diré a mi mamá que ayer vendío Hoy vuelve el hijo que un día partió Cantando el cuento del alma Cantando con todo el alma A mi viejita recordaré Porque para ella le hice esta samba Para esa samba que no olvidé Porque para ella le hice esta samba Para esa samba que no olvidé Para esa samba que no olvidé